Muy buenas tardes andados, bienvenidos al Dual de Calle 7, hoy tenemos una visita muy chévere, vinimos para la Feria Azuero, aquí en la hermosa provincia de Los Santos. Pues como ven, tenemos una cantidad de chicos que vinieron a tomarse fotos con nuestros competidores del equipo rojo y del equipo amarillo. Venga acá Vanessa, ¿qué te pareció la gente de acá de la península de Azuero? La gente es súper linda, súper tiene, la verdad es que una bienvenida estupenda y la verdad es que no puedo, no tengo que dar, no tengo palabras. La primera vez aquí y me recibieron súper chévere a todos. Teníamos a la campeona del 2025 por ahí. Sí, wow, o sea, qué linda, sí, qué linda, con su uniforme así, bien bonito, así a la medida. Bueno, ¿qué le pareció a usted por acá la visita de la gente que vino a verlo? A tomarte fotos. Oye, ¿cómo te gritaban? Una locura, la verdad, que gente más bella, cómo nos reciben, cómo nos dan todo ese cariño. Esa es la parte creo que más importante, en verdad, esa parte de compartir con ellos. La estamos pasando excelente y eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Muchísimas gracias, un beso enorme a todos. Claro que, Jess, aquí podemos ver la toma, la firma de Autorfo y la toma de fotos de todas las personas que vinieron a ver a los competidores. Y ya sabes, tienes que estar pendiente porque a lo mejor estaremos dándole una vuelta por tu provincia con los chicos de Calle 7. ¡Pum! Pero yo quisiera saber dónde está la gente que le va al equipo rojo. ¡Una bulla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!